¿Qué puede hacer Pedro Sánchez, qué podría hacer Pedro Sánchez para mañana salir triunfadores del Congreso de Diputados? Bueno, solo le queda darle cosas a Puzdemont que está pidiendo. La última que está pidiendo es el tema de que se sancionen a las empresas, que es una otra prevaricación como la copa de un pino. Pero ya ayer, o antes de ayer, le hizo un guiño a Puzdemont para ver si lo intentaba convencer. Ha pasado bastante, se ha percibido, pero ha salido. Y es que se han aceptado, España ha aceptado como válidos los pasaportes de Kosovo. Kosovo, era importante que eso no ocurriera. ¿Por qué? Porque Kosovo es una provincia de Serbia en donde se declaró unilateralmente la independencia. Claro, España durante toda la época anterior, en la época de Margallo como ministro de Exteriores, Margallo se batió el cobre para que nunca se reconociera Kosovo, porque eso implicaba que mañana se podría reconocer, por ejemplo, la independencia de Cataluña por la vía unilateral. Y eso es justamente lo que hizo el señor Puzdemont. Por tanto, esto que se ha hecho con Kosovo es un guiño a Puzdemont, que a él le gusta y que le viene muy bien. Pero el guiño ese no es suficiente. Y ahora Puzdemont está poniendo nuevas exigencias, la última de las empresas. Gracias.